mafias de carreteras productores dejan hasta 500 dólares por extorsiones en alcabalas fantasmas empezó el terror una mujer afgana fue ejecutada por no usar el burka mientras reina el caos en el aeropuerto de kabul cayó alias el enano disidencia de las farc gana la batalla al tren de aragua en la frontera y en los deportes venezuela definirá su destino mundialista ante argentina perú y paraguay comenzamos bienvenidos todos a la emisión de noticias impacto venezuela de este jueves 19 de agosto del año 2021 estamos listos para comenzar con las noticias pero como siempre queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de youtube recuerde darle clic a la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo estamos listos para comenzar con las informaciones pese a que nicolás maduro ordenó la eliminación de las alcabalas móviles los mismos agro productores chavistas del occidente del país denuncian mafias en los cuerpos de seguridad extorsiones hasta de 500 dólares les exigen en puntos de control fantasmas para trasladar los productos del campo con los que se alimenta caracas y las zonas aledañas más del 60 por ciento de las frutas hortalizas y verduras que consume el centro del país son llevadas desde la región occidental pero mientras existan trabas para el traslado el desabastecimiento será inminente cansados de extorsiones por los mismos uniformados agroproductores del eje andino llanero levantaron su voz en socopo varinas además de quitarles dólares les quitan gasolina para dejarlos pasar por puntos de control fantasmas y los verdames de la seguridad ciudadana que son los que tienen que velar instalan alcabalas fuera de los puntos de control óigase bien instalan alcabalas fuera de los puntos de control y utilizan el método del combustible que los compañeros traen de la ciudad capital como una supuesta o un supuesto material estratégico para luego proceder a la extorsión para no pasarlos a la fiscalía del ministerio público la situación de las alcabalas en el interior del país ha sido discutida en la asamblea nacional y hasta el momento no hay humo blanco les quitan parte de su cosecha cuando están pasando traen cargas de papa de cebolla y no llegan todas a san cristóbal ni a caracas porque se las quitan en el camino como diputado de la asamblea nacional estamos haciendo esta denuncia diciéndole al gobierno nacional del presidente de la república que la orden dada suya en la mesa de diálogo se cumplió todo el país menos en el estado táchira otra de las problemáticas que aqueja al sector es el contrabando de algunos rubros desde colombia como la papa esto hace que la producción nacional termine perdiéndose en táchira marine glot somos impacto venezuela y reina el desespero en kabul eeuu acusa a los talibanes de incumplir su promesa de dar libre acceso a los afganos que deseen ir al aeropuerto donde se está organizando la salida de personas pero promete no descansar hasta evacuar a todos los estadounidenses eeuu no dejará ningún estadounidense en afganistán incluso si eso significa quedarse más tiempo del acordado en kabul controlado por los talibanes para lograr evacuar a todos sus ciudadanos sin embargo la fecha límite para el retiro definitivo de las tropas sigue siendo el 31 de agosto hemos visto informes de que los talibanes en contra de sus declaraciones públicas y sus compromisos con nuestro gobierno están impidiendo que los afganos que desean salir del país salgan del aeropuerto los talibanes se mantienen al margen mientras efectivos estadounidenses organizan las evacuaciones pero los insurgentes controlan el resto de la ciudad y deciden quién pasa y quién no las fuerzas extranjeras tienen una capacidad muy limitada para maniobrar de manera segura más allá de los límites del aeropuerto el presidente estadounidense joe biden dijo este miércoles en una entrevista para abc news que nunca iba a haber una salida fácil de afganistán tras dos décadas de guerra aviones de bélgica españa y alemania también han aterrizado para cooperar con la evacuación y las escenas de caos son aterradoras los ciudadanos afganos trataban de pasar a sus hijos para que fueran evacuados del país y la aglomeración dificultaba incluso que quienes han sido convocados por embajadas logren ingresar los talibanes respondieron con violencia a las primeras protestas contra su control un comportamiento de la milicia que cuestiona la imagen de moderación que intentaron proyectar en sus declaraciones públicas una escena aún más desgarradora tuvo lugar en kabul y da cuenta de lo que le espera a miles de mujeres y niñas afganas que se atreven a rebelarse a las normas impuestas pese a que los talibanes prometieron el martes respetar algunos derechos de las mujeres algunas naciones congelaron su apoyo económico el fondo monetario internacional también anunció que suspenderá los fondos para afganistán debido a que existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento del gobierno los talibanes reconocen que la mejora de la economía pasa por la ayuda extranjera por eso el futuro de este país uno de los más pobres del mundo luce muy complejo recordemos que se trata de un grupo que se financia a través de actividades criminales como el tráfico de drogas el secuestro y la extorsión desde caracas está y tir calderón somos impacto venezuela como calificas que ha sido la actuación de la comunidad internacional y organismos multilaterales frente a la situación que vive afganistán nos vamos a la frontera las disidencias de las farc asesinaron a darwin rafael gonzález castillo alias el enano temido cabecilla de la banda del tren de aragua que venía operando desde hace algún tiempo en la zona fronteriza entre colombia y venezuela donde libraba batalla con los grupos guerrilleros por el control de esa zona con más de 30 disparos fue hallado el cuerpo de alias el enano apareció en el centro poblado el troncal en arauquita al parecer a gonzález castillo le asesinaron en ese lugar luego de haberlo trasladado desde venezuela donde las farc lo tenía desde la semana pasada sobre el cuerpo había una nota manuscrita donde se leía este es el mensaje para todos los que pertenecen al tren de aragua este sujeto formaba parte del tren de aragua y las autoridades venezolanas ofrecían una recompensa de 5 mil dólares antes de asesinarle el grupo guerrillero le obligó a grabar un vídeo donde incrimina a la policía y a los militares colombianos en presuntos hechos irregulares para permitirle las operaciones delictivas en la zona fronteriza araucana luego de salir de venezuela el enano centró sus operaciones en la zona entre ambas naciones controlaba el paso de las personas mercancías combustibles drogas en el paso de las canoas en la capital araucana yo le cobraba vínculo a los supermercados a las casas de cambio a las tiendas y la si me cobraba mensualmente para poder permanecer en la orilla del río trabajando con microtráfico de drogas el 6 cpc capturó a los responsables de haber asesinado a un funcionario activo de ese cuerpo policial en la céntrica avenida de la cuna de caracas en este sitio precisamente frente a la estación de menos teatros se produjo la discusión y el posterior asesinato del funcionario policial en tiempo prácticamente récord el 6 cpc logró la detención de los responsables incluyendo el autor material veamos precisamente allí fue asesinado el detective danis herminio ramírez arellano de 40 años de edad y jefe de la división de legitimación de capitales tan solo una discusión fue la causa de que los responsables miembros de los llamados colectivos que operan hace años en todo el país asesinarán al mencionado funcionario policial los detenidos ya están puestos a las órdenes del ministerio público fueron identificados plenamente por las autoridades como edgar gualdró schneider hernández durbin marlon y jose benítez además de un menor de 16 años de edad pero con absoluto discernimiento para escoger entre lo bueno y lo malo entre el delito o la justicia el director del 6 cpc el comisario general douglas rico aseguró que hay suficientes elementos que comprometen la responsabilidad de estos colectivos en el homicidio en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela y la aerolínea venezolana avior informó que los vuelos entre cancún y maiketía quedaron suspendidos desde este miércoles hasta nuevo aviso una medida ordenada por la agencia federal de aviación civil mexicana representantes de avión indicaron que la suspensión fue por motivos operacionales sin proporcionar mayores detalles de momento se desconoce si la suspensión sería para todas las aerolíneas o si algunas podrán mantener la ruta la cual ha sido altamente demandada en los últimos tiempos por ciudadanos venezolanos que intentan llegar a territorio estadounidense desde ese país durante la inauguración de un centro de atención de salud para los funcionarios policiales del litoral central venezolano la ministra de justicia de maduro carmen meléndez destacó que la región es la más segura de todo el país se siente la seguridad se siente cuando uno viene a la guayra sea cualquier hora del día o la noche se respira el aire de seguridad y protección para nuestro pueblo como un estado seguro de día y de noche así se refirió la ministra de justicia carmen meléndez a vargas durante la inauguración de un centro de atención de salud dirigido a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del litoral central venezolano donde los índices delictivos han bajado hay un trabajo bien articulado un trabajo donde todos nuestros funcionarios y funcionarias están pues protegiendo a nuestro pueblo de la guayra y además también el trabajo que se hace en todo lo largo y ancho del estado la guayra pues tenemos los índices delictivos que han bajado la ministra mencionó que este nuevo centro de atención que es posible gracias a la alianza entre la gobernación y la fundación fondo administrativo de salud del ministerio no sólo está dirigido a los uniformados sino también a sus familias un espacio de salud para uso de nuestros funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad ciudadana extensivo a sus familias están las diferentes especialidades odontología pediatría ginecología medicina general traumatología también inauguramos una farmacia en un convenio con farmapatria para tener todo aquí tenemos una emergencia un triaje para atender a todos nuestros funcionarios y funcionarias asimismo aprovechó de adelantar que ya está listo el nuevo tabulador de sueldos para los policías que entrará en vigencia este mes de agosto al tiempo que informó que en los próximos días será aprobada por la asamblea nacional la ley de seguridad social de todos los funcionarios desde vargas a mi torres somos impacto venezuela y a cuenta gotas la organización miss venezuela comenzó a revelar a las candidatas que disputarán la corona en la edición 2021 que se celebrará en octubre nuestra compañera bárbara orozco nos trae todos los detalles un gusto saludarles les doy un repaso sobre las noticias más resaltantes del arte del espectáculo de las últimas horas les comento que la organización de venezuela comenzó a develar el nombre de los candidatos que participaran en la edición de 2021 mediante las redes sociales la organización comenzó a develar el rostro de las participantes que optará por la corona este año el certamen se celebrará el 28 de octubre pero en el recorrido hasta la gran noche final habrá programas que cuenten cómo es la preparación de las candidatas en más allá de la belleza y estaba sensacional las bandas de las candidatas se asignarán la próxima semana durante la transmisión del programa portales pasamos a noticias de entretenimiento internacional y es que el trapero puertorriqueño bad bunny anunció el lanzamiento del nuevo color de las zapatillas que realizó en colaboración con la empresa adidas mediante sus redes sociales promocionó las botas clásicas de esta marca que ya están a la venta aunque es el mismo modelo que las anteriores varía el color hasta el momento el cantante y adidas lanzaron el modelo clásico creado en 1984 en colores café rosa y negro entre otras noticias tenemos que el youtuber mexicano luisito comunica cumplió su promesa y regresó a venezuela para conocer las playas venezolanas y a la familia de su novia la modelo venezolana ariani tenorio luisito compartió sus stories lo que fue su viaje para llegar a venezuela incluyendo la escala que hizo en cancún en donde no había luz a estas alturas como que encontremos un lugar que pueda venderte un agua finalmente compartió publicaciones emocionantes que hicieron saber que el youtuber y su novia ari ya habían arribado a suelo venezolano luisito visitó por primera vez venezuela en el año 2017 un momento álgido para el país justo cuando se desarrollaban las protestas antigubernamentales sin embargo pese a los aspectos negativos que le tocó vivir al mexicano resaltó lo positivo y se quedó con los recuerdos bonitos que lo llevaron a regresar una vez más a venezuela nosotros seguiremos desde acá llevándole las noticias más resaltantes del entretenimiento gracias por acompañarnos se despide bárbara orozco somos impacto venezuela y la vino tinto dio a conocer la lista preliminar de los jugadores para los próximos partidos de eliminatorias camino a catar 2022 sandino ignacio yaguare nos trae a esta hora toda la información deportiva iniciamos las informaciones deportivas hablando de fútbol porque jose peseiro técnico de la vino tinto continúa afinando detalles para la triple fecha que enfrentará la nacional el próximo mes 55 nombres aparecen en el primer corte a sólo dos semanas de la fecha fifa 36 de los futbolistas convocados militan en el exterior y 19 en el torneo local nombres como salomón rondón jefferson soteldo wilker fariñez y ángel herrera y cristian rivas aparecen en la preliminar venezuela que afrontará tres partidos a partir del 2 de septiembre cuando reciba argentina en pueblo nuevo deberá luego viajar a lima donde se medirá a su similar de perú el 5 de septiembre y finalmente enfrentar a paraguay cuatro días más tarde de visitante la convocatoria final de jugadores se dará a conocer en los próximos días pasamos a los tableros para hablar de ni lo far bayat la jugadora de la selección de básquet de sillas de afganistán quien tras la toma del poder de los talibanes solicitó ayuda para abandonar ese país y finalmente tras concretar con la federación española de básquet logró coordinar su salida y en horas de la tarde de este miércoles ya se encontraba junto a su esposo en el aeropuerto de cabul a esperas de un vuelo con destino a españa destacar que varios clubes de básquet de silla de ruedas ya han solicitado a la jugadora para unirse a sus filas amigos y de esta manera ponemos punto final a las informaciones deportivas por el día de hoy nos vemos mañana con más de deportes impacto venezuela chau chau amigos de esta manera le ponemos punto final a la ronda de noticias impacto venezuela gracias por habernos acompañado recuerde que hay un portal abierto para todos ustedes www.impactovenezuela.com yo soy carla salseo flores feliz día no 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 Gracias por ver el video.